Ok, flechito, huelquito, venga, llévame, vamos a, ah, espera, pero no grabé intro, bueno, ¿saben qué? No importa, vamos a jugar, eh, pasto, viaje largo, pastito, polvoriento, ay, Dios mío, ay, Dios mío, me va a dar algo, vamos, eh, ok, llévame, llévame, capitán, de planes, dos cuadros, exacto, exacto, vete, flechito, ay, vamos, 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 de esto, un video corrido, ok, muchachos, vamos a llegar hasta el final, es la misión, llegar hasta el final, hasta el final del mapita, del pasado, una vez pasada, flechito, llegué hasta el otro diez mil, y me dijeron, no, no, me sacó el juego, y yo no llegaste al final, y me dijeron, no, no llegaste, es tu internet, ¿qué pasó? ¿Tu internet? Ok, me dieron algo, ok, a ver, vamos, ¿ya viste a la Elsa? ¿Cuál, cuál Elsa, cuál Elsa? Ven acá, ven acá, a ver, a ver, el zapato, el zapato, el zapato, ah, sí, sí, ah, me voy a comer un banano, Venga, sí, yo me voy a comer la manzanita, ok, ok, a ver, flechito, vamos, güey, cochan, soy un magnate, oh, veo tu baba azul, güey, co, ah, sí, aparte de eso, aparte de eso, los que saben, saben, 37, por favor, oh, my god, pero eso no es nada, mi baba costó 37, pero, flechito, esa maldita cosa de aquí, oh, me costó 58 mil, oh, 58 mil robux, oh, my god, gastados en esta cosa, Me va a dar algo, joven, oh, my god, y está todo, está todo oxidado, Wilco, no, 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 según yo una vez que me subo, oh, my god, ahí está, ya se ve dorado, no, solamente se ve dorado desde adentro, yo no lo veo dorado, joven, ¿cómo me subo? Oh, se ve, oh, bueno, se ve amarillo, por adentro, oh, está pro, eh, sí, 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 está más que pro, me vas a llevar a dar una vuelta, me vas a llevar a dar una vuelta, me acaba de decir que te gustó 30 mil robux, iba a decir euros, Te voy a dar una lección de vida, te voy a dar una lección de vida, aunque compres un Lamborghini, que te cueste un trillón de dólares, le tienes que poner gasolina, eso sí, es verdad, no es negociable, es verdad, es verdad, discúlpame, Disculpa, disculpa, espera, yo se lo quiero poner, yo se lo quiero poner, nunca he puesto gasolina en un vehículo tan, nunca he pongido gasolina en un vehículo tan, tan fino como este, Es hermoso, es hermoso, es hermoso, suena, le estás poniendo gasolina o estás haciendo pipí, porque desde aquí, si cierras los ojos, suena como que pechito, No te lo puedo decir, no te lo puedo decir, a ver, venga, ok, 9 litros, listo, quiero, quiero que tú sientas lo que yo sentí la primera vez, ok, ok, imagina, imagina esto, imagina esto, Cierra los ojos, ajá, 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 imagina esto, llevas 30 minutos gastando Robux para girar la ruleta, y esta cosa tiene un 0.08% de probabilidad de que... O sea, nada, nada, o sea, nada, acabas de gastar 58 mil Robux y es la primera vez, o sea, para que te des cuenta de lo que vas a hacer ahorita, ok, no solamente un helicóptero que está ahí, ok, te das cuenta, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, Tengo mis manos, tengo mis manos en los controles, güey, dime cómo va a ser esto, por favor. Pica R y pretende que estás moviendo palancas, pretende que estás moviendo todo tipo de palancas. Sí, despegamos, sí, escucho los motores, motor 1 encendido, motor 2 encendido, copiloto mío, ¿estás listo? Ok, R, creo que E subes, ok, tú investigas. Oh, 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 vamos, vamos, esto está épico, oh, ¿quieres ver lo más cool de todo? ¿Qué, qué? Ve a la izquierda. ¿A la izquierda? A la izquierda, ve mucho a la izquierda, mucho a la izquierda. Uf, uf, ¿por ahí? Sí, 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 sigue a la derecha. Oh, esto está épico, sí, aceleración al 99%, hacia abajo al 80%. Esto es lo que me gusta llamarle, espera, frena, frena, frena. Uf, uf, ya sé que, ya sé que quieres. Sí, exacto, exacto, exacto. Oh, estamos bajo el mapa, güey, hijo. Exacto. Ay, pero qué cosa tan hermosa. De hecho, ahí está la luna bajo el mapa. ¿Sabes quién es un verdadero ganador? Yo. El que no gastó Robux y está volando la nave. Ok, ahora, si quieres meter boost, quieres tener boost, pica E. ¿Eh? Sí. ¿Pensé que estoy picando E? No, 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 no. Pica E, pica E. Ya piqué E. La boost. ¿Estás seguro? Es para boost. ¡No, no, no! ¡Hueco! ¡Eres un troll! ¡No! ¡Oh, va este! No, no, está ahí va, está ahí va. ¡Ah, no, va este! Bueno, está bien, creo que tiene razón. Creo que tiene razón, tiene razón. Disculpa, me exalté, me exalté un poco. Disculpa. Ok, plechi, plechango. ¿Voy por la gasolina? Oh, sí, 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 está bien, está bien. ¿Puemos la gasolina? Soy mecánico. Hoy voy a ser mecánico, hoy soy mecánico. Te voy a decir algo. Déjame, te voy a decir algo a ti y a todos los que están viendo esto. Ok, ok. Los que están viendo esto probablemente ya saben qué pasó porque vieron el título. Ok. Te voy a decir una cosa. Dímela, dímela. Le va mejor a los videos si dices, pasé este juego con el nuevo coche de Fórmula 1, que si dices lo pasé con una carcacha. Eso es verdad. A la gente le gusta ver velocidad, acción, coches rápidos, caras, no una carcacha que cualquier persona puede conseguir. Eso es verdad. Por eso venimos proponiendo. Ajá. No sé por qué no está. ¿Qué vienes proponiendo? Que lo pasemos con un coche un poco de basura. El título es el helicóptero, hombre. El título es el helicóptero. No, porque yo ya subí un video con el coche, pero… Está bien. Mira, haz lo que quieras. Yo me subo al coche y que tú me digas. Decide. Tú decide. Oye, soy yo. Mientras voy a seguir armando mi preciosa camioneta. ¿Qué? Hay un hombre atrás de ese árbol viéndonos. Hoy sí, eh. ¿Me recuerda a Juan Gabriel? No sé el nombre. Ya saben que está. A ver, 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 a ver. O tal vez solo se va a llamar Momentos Divertidos Random con el sopenco de mi hermano. ¡Oye, oye! ¡Ay, oye, oye! ¡Ay, Dios mío! Solo tienen cabeza de piña. Son los hombres piña, güeyco. Son frutas. Son los hombres piña, güeyco. El piñón. ¿Es un humano? Se llama piñón. ¿Se llama piñón? Piñón. ¿Qué haces aquí, piñón? Está chupando el árbol. Pero no hacen daño. Míralo, míralo, míralo. No, pues está chupando el árbol. Tal vez son hippies abraza árboles. No. Están haciendo un tipo de protesta. A ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el hermano de piñón. Puse música así como de momento súper épico para que la gente se emocione. Yo no tengo tanta producción. Este es piñita y el otro es piñón. Hola, piñita. Oh, piñita y piñón. No hacen nada. No, pero estaban creepies. Ok, bueno, no pasa nada. Necesitamos... Cabrín, compra el coche que quieras. Mira, mientras gastes tu robux y no lo miemes. No lo puedo comprar porque ya estamos adentro de esto. Pues entonces ni modo. Ok, vamos en esta cosa ya. Voy a agarrar... ¿Dónde está la gasolina? Acá, acá, acá. Ok. Acá, acá. Aquí está. Wilco, más épico pasarlo en el coche más chafa del mundo, la verdad. Es cierto, es cierto. Los que están aquí... Sí. ...lo saben. ¿Qué te parece que nos llevamos un motor extra? ¿Tenemos por lo menos un motor, aunque sea? O sea... Ah, eso es una buena pregunta, ¿eh? Déjame ver, déjame ver. A ver, a ver, a ver. Espera, a ver, ya. Me voy a concentrar. Me voy a concentrar que no está haciendo nada. Ah, pues no, ¿verdad? Ah, no tenemos motor. Para tener uno extra, paso uno, tener uno que no sea extra. Sí, sí, sí. A ver, ah. Es que... No entra, ¿eh? A ver, espérate, espérate. Ah, nos falta una llanta también. Creo que eso es un pequeño detalle. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ya. Ahora sí, ya. Ya estamos. Porque tiene un hoyo de bala... Hoyos de bala, el infinito. ¿Dónde? A ver. Nada, vamos. ¿Sabes qué? Vámonos. Emprendamos viaje. ¡Eso! A la izquierda, 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 a la izquierda. Es que, ay, de veras, esa gente que solo viaja en helicóptero no sabe cómo nosotros... La gente de abajo controla... Ya... Ya atoraste el coche, ¿verdad? Sí. Eres una persona lista. Eres una persona... A ver, a ver. Vamos a arreglar tus problemas. Vamos a arreglar tus problemas. Estás pero re bruto, ¿eh? Empújalo, empújalo. ¿Cómo? Nada más así, nada más. Nada más así. ¿What? ¿Cómo se gastó un litro de agua? ¿What? Es gastadora, es gastalona. A ver, echa reversa. Echa reversa. No quiere, ¿eh? No, no. ¡Deja de echar pa' delante! Pero es que también tú... No tiene reversa esta camioneta. ¿Cómo no va a tener reversa esta camioneta? O sea, sí tiene, pero... A ver. Ahí está. Ya, súbete, súbete, súbete. Ok, ok, ok. Espera, perdón. Me voy a subir aquí atrás. Aquí con tu AK apuntándome directo. Voy a... Ok, ok, perfecto. Está me moviendo a la nuca. Ok. Eh, ¿no me puedo sentar allá? ¿Puedo tener AK-47? Sí, me está apuntando. No sé por qué. Ok. Ok, vamos bien. Esto... Esto... Si llegamos más de 10 mil metros hoy... Ya, eso es un win, es un win. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tu helicóptero solo llegó a... O sea, en helicóptero solo llegaste a 10 mil. Y me desconectó el juego. Literal, solo... Solo tenías que avanzar. Ay, hueco, hueco. No veo nada. ¿Qué hay algo? Pues vamos, frena, frena. Porque ya me estoy mareando estando aquí atrás. No, no, no. Vamos bien, vamos bien. Si hay algo aprendido que para llegar lejos es que tienes que seguir avanzando. Ok, ok, ok. Si no seguimos avanzando, no vamos a llegar. Entonces, vamos a ver. Ok. Bonita música de Road Trip. Hay algo ahí a la izquierda. Creo que es el primo de piñita y piñón. Creo. Oye, ¿se siente más tranquilo este juego cuando no estás a medio desierto? Sí, sientes como que no te vas a morir de deshidratación en cualquier momento, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es algo que disfruto yo también. ¿Sabes qué es una locura, plechito? No. Esta cosa vamos a 130 casi. Sí se ve. Cuando compras el supercoche vas a 140. O sea, no... Es lo que te digo. Está overrated. Y además, más camión. Sí, frena, 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 frena. Ya me cansé de estar aquí. Bueno, en el próximo que te encuentres. Ahí, ahí, ahí. Hay frenas. Hay frenas. Hay frenas. Hay frenas. Momento de aventura. Al fin. No voy a poder bajar. ¡Mete freno de mano! ¡Oh, my God! A ver. No encuentro el freno de mano. No le hallo. ¿Cómo meto freno de mano? Ok, ¿sabes qué? Tráete de acá. Compórtate. Vamos con la AXI. Compórtate. Ok, yo voy a ir. Mira, mira, mira. Hay un hombre. Hay hombres más mamados. ¡Oh, my God! Parece como un hili-hili. ¡Dale! ¡Dale! Se llama buff. Se llamaba. Se llamaba buff. No, pues es que así cualquiera, ¿eh? Así cualquiera, güeyquito. Mira, aquí hay balas. Ya solté tu vaca. ¿Y qué le hago a esas balas? ¿Qué le hago a las balas? ¿Quién sabe, verdad? No sé. ¡Sabrado! Adiós. Hay muchas balas. Lechito, no estamos… Nada. Te comete el chocolate y vámonos. Vámonos. Vámonos, pues. Me va a llevar las balas también. Ok. Tiene 1.200 balas esta cosa. No necesitamos balas. No hubo gasolina, ¿verdad? Ahora, ahora, ahora. ¿1.200? Sí. No, pues voy a dejar estas 20, ¿verdad? Que suenan como… Ya como nada. Ok. Vamos. De gasolina, no sé cómo vamos. De gasolina… ¿Alcanza a ver? No, no alcanza a ver. ¿No? No, no alcanza a ver. Mira, muy bien, ¿eh? Creo que sí tenemos un farito. ¡Oh, viste! Las torres… Son postes, ¿no? Son torres de luz. Llegué a 10.000 metros nada más. Ya llevamos 2.000. Sí, sí. Sí, sí. Fácil. Facilito. Mira, un molino de viento. ¡Oh! ¿Viste eso? Ignóralos. No, 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 pares. ¿Hay gasolina, joven? A ver. Sí, había gasolina. Sí, sí, sí. Seguro, seguro, seguro. Vamos a matar a los locales, entonces. Momento, Estados Unidos. Veo gasolina. Ábreme, ¿no? Invado. Ábreme, ¿no? Ay, jole, ay, jole. A ver, a ver, a ver. Epic moment. Vamos. Oye. ¿Por qué está parpadeando ahí? Vamos. Ah, puse a los intermitantes. Rájalos, rájalos, rájalos. Pero dales. ¡Les traemos paz! Llegámoslo. ¡Oh, híjole! Ya, ya. Se nos soltaron. Ah, era una manzana. No hay. Bueno. Era una manzana, una ambonga esa. ¿Otra manzana? Ok. Un radiador mejor. ¿No quieres llevarte este radiador? Ah, sí, sí, sí. Oh, está pro. Sí, vamos a llevarnos este. Porque de todos modos el nuestro creo que ya estaba abajo de... ¿Qué es esto? No sé. Estaba allá abajo, Wilco, de agua. ¿De agua? ¿Y este sí tiene agua? ¿Viste? Las intermitentes las prendí. Está bastante pro esta camionetita. Y tiene una luz, ¿viste? A ver. Ah, está aquí enfrente, ¿verdad? Uh, sí, no. Ya le queda 1.8 litros a ese. Vamos a poner este. ¿Y este qué? ¡15 litros le caben! ¡Uf! Vámonos, 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 vámonos. Ok, es nuestro momento. Espera, déjame checar cuánta gasolina tenemos. Ah, sí, sí. Dale, dale. Tenemos 0 de 60 litros. ¿0 de 60 litros? 0 de 60 litros. Oh, oh. ¿Wilco? Fechito, fechito. Dime, vamos a tener una conversación tú y yo. No, no vamos a tener una conversación. Sobre lo que va a pasar. No vamos a tener una conversación. Vamos a sentarnos aquí. ¿Nos podemos quedar aquí a vivir? ¿Puedes tú vivir del lado izquierdo del camino, yo del lado derecho? Este, podemos tener nuestros desayunos en el coche. ¿Oh? Y ya. Wilco, no tenemos que preocuparnos por nada más de la vida. O llamo a mi papá, el gobierno estadounidense. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¡Oh! ¡Oh! ¡Viva, viva el capitalismo, Wilco! ¡Viva! ¡Viva el capitalismo! ¡Oh! ¡Oh, my God! Mira, si quieres llegar lejos en la vida... ¿Por qué estás todo...? ¡Oh! Grandes diferencias entre mi hermano y yo. Pero mira, la verdad es que estamos pasando bien. A ver. Uy, gasolina. Oh, sí. Gracias. Checa que no tenga agua antes de echarla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé, pero no suena tan bien. No. ¿Por qué no me deja echar la gasolina? Oh, sobrevive 15 minutos. Soy ojate. ¿Qué? ¿Está? ¿Deja echar gasolina? Sí, sí, sí. Estoy echando. ¡Oh, my God! De pronto subió, ¿no? Es que le estamos echando al doble. Es que yo estoy echándose. Se me está buggeando. ¡Se está saliendo la gasolina! ¡Espera, espera, pausa, pausa, pausa! ¡Ah, ese es el problema! ¿Cómo se abre? A ver. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo cerré, ya lo cerré! ¡Se nos chorreó! ¡Estaba abierto! ¿Por eso? Por eso regresamos y no tenemos gasolina. Ya entiendo, entiendo. ¿Qué suena, eh? A ver, a ver. Recarga gasolina, recarga gasolina. ¿Hay que abrir? ¡No, sí! ¡Espera, espera! Es que hay que moverla. Que no esté de lado. Que no esté de lado. A ver, a ver. ¡Chate en reversa! O bueno, como sé. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás bien, ahí estás bien, ahí estás bien. Ahí estás perfecto. Voy a ponerme el freno de mano. ¿Por qué? Mira, ahora no se chorrea. Ya, ya, ya. Hay mucha ventisca. ¡Eh! Ah, ok. Si lo dejas abierto y te pones del adito... Se tira. Se le sale todo. Ajá. Y el problema es que cuando chocas y así... Sí, se está abierto. Se tira. Ya estamos. Ya se acabaron todas, ¿verdad? Lo dejo de manejar. Sí. ¿Esto qué es? Aceite. Aceite. Pues le echo aceite, ¿no? A ver, el motor cuánto tiene... Tiene 3.9. Espérate, espérate, espérate. Que dejamos abierto esto. Como tontos. Acabas de... Ya, ya, ya. No, esa tapita déjasela abierta. Lo que importa es la de adentro. ¿La de adentro? Sí, sí, sí. Eso. Toma vuelo antes de subirte a la carretera. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cómo prendiste las luces, por cierto? Con el... Hay dos switches del lado derecho del volante. Si le apuntas, dice left mouse press button. Pero no le piques, están ya prendidas. Subo unos switchecitos. No, 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 no. ¿Sabes qué? Confía. Confía en mí. Vamos adelante. Venga, venga. 2.000 metros. Esto va bien. Vamos. Creo que en algún punto, Pledge... Bueno, sabes que no te lo voy a explodiar. Pero en algún punto vamos a tener que usar nuestro intelecto. Y el acá... Uy, sí, viene. Eso no es lo que mejor se nos da, güey. Somos youtubers, después de todo. Ay. Es el problema. Oye, ahí está el primo lejano de piñita y... No, ¿de piñón? De piñón y... De piñita y... El famosísimo piña colada. Dicen que es famoso en la playa. A ver. Oh, ¿ya viste la luna? Qué hermosa. Es hermosa, ¿eh? Es gigante. ¡Uy! Oye, este lugar sí es más agradable como para... Que el desierto... Sí, sí. Sí, a mí me... Yo lo disfruto. Lo estoy disfrutando mucho, güey. Y me gusta ir aquí contigo y tu pequeño o tú. Sí, gracias. ¡Uy! Se ve el camino por abajo del motor. A toda máquina, va. ¡Oh, sí! Esto es una máquina rudimentaria. Sirve para lo que sirve. Oye, ¿y no quieres que...? ¿No vamos a parar o qué? ¿Qué es eso de la izquierda? ¿Viste esa gran... ¿Viste esa gran montaña del lado izquierdo? Yo me estacioné ahí cuando tenía un chopper. Sí, me aporté un chopper. Pero no hay mucho. No hay mucho. Ok. ¡Oh! ¡El sol hermoso! ¿Se apagó? Ya se apagó. Ya se apagó. Está saliéndole humo al motor, ¿eh? Ah, es que está caliente. Estoy viendo que está... Déjame checar... Déjame checar el radiador. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Veo algo ahí a los ojos. Veo algo a los ojos, Wilco. Se sobrecalientan las cosas. Esto es lo que te digo. Mira, hay que frenar en lo que se enfría. Y checamos eso. Pero se la apagué, se enfrío. Pero en lo que se enfría podemos revisar eso. Mira, mira, mira. Salieron muchas cosas. Esas cosas, ¿sabes lo que son? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Enemigos. Ok, a ver. Sácasela acá. Vamos a hacer esto rápido, preciso. Yo desde aquí te veo. Yo desde aquí te veo trabajar. Oh, qué eficiencia la tuya. Ay, Dios mío. Soy un artista. Eres un artista. Un artista con el arma. ¡Oh! Eso no era uno. Pero hay gasolina. Ok. Hay una puerta. Hay un sartén. Un chile. Hay un chocolate. ¿Quieres chocolate? ¿Tienes hambre? Tengo hambre yo. Sí, un poco. Cómatelo. Hay unas cortoratas. No hay mucho que hacer, ¿no? Hay una... No, no. Vámonos. Yo creo que ya se enfrío. ¿Quieres gasolina? A ver. No nos cae mal. Bueno, vamos, vamos. A ver. ¿Cuánto le queda? Sí, 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 sí. Hay espacio, hay espacio, Wilquito. Oye, si llenamos esto... Llegamos hasta el final, es fácil. Sí. Ok, y tenemos que... Está bien, tiene razón. Tenemos que parar lo menos posible. Porque si no, esto va a durar 80 años. Sí, 80 años. 80 años, sí. Ok. Llegamos mucho tiempo. Este juego no se trata de parar cada vez. Ok, cierra el tapón. Ya está cerrado. Ok. Ok. Esto hay que abrirlo así. Ok. Es que yo siento que hay que parar por los... Espera, déjame checar. Espera, antes de que arranques, porque luego no me vas a sacar. ¿Cuánta agua tenemos? Ok, 13 litros. Tenemos toda el agua que necesitamos. No me deja avanzar, ¿eh? Puse laca mal. A lo mejor tú la tienes que quitar y poner de tu lado. Ah, está el frente. Bueno, se me olvidó que yo también lo puse. Fue mi culpa, amigos. Ok. Ok. A ver. Veo algo raro enfrente. Creo. Sí. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, un río. ¿Un río? O es un espejismo. Creo que es un espejismo, Wilco. ¿Seguro? Estoy bastante seguro. Veo una pequeña casa, iglesia. No sé qué es eso. Si algo he aprendido de Lucky... Ajá. Que nunca pares en una iglesia. Ajá. Sabias palabras. Sí, pero sí, pero como del álamo. Así como... Adiós. Míralos ahí. Unos fanáticos religiosos. ¿No te pasa algo cuando vas en el coche? ¿No te pasa que ves... Pasas por un pequeño poblado y piensas... ¿Qué vidas tan diferentes a la mía están viviendo en este momento? ¿Qué estás haciendo? Jamás me ha pasado. No. La próxima vez que vayas en el coche, piensa eso. Wilco, ¿qué estás haciendo? Se siente bien. Tiene buena suspensión, ¿verdad? Buena suspensión. Buen agarre. Está sorprendentemente bien. Buen agarre, buena suspensión. Todo. Mi brazo está como... Se quedó agarrado a algo hasta allá. Wilco. Mi brazo. Yo no veo normal. Wilco, mi brazo. Mi brazo está agarrado. ¡Mi brazo! Ok, ya, ya, ya. Ay, ay. Este... ¿Qué cosa tan extraña? ¿Qué pasó? Dígame. Creo que... Esta cosa tiene un medidor de calor. ¿De qué? Ok. Cuando se calienta demasiado... Se apaga. Se apaga. A ver, espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Calma. Oh, my God. ¿Un espejismo? ¿Qué es esto? Le vamos a tener que echar gasolina. Ajá. La cual no tenemos, ¿o sí? Déjame bajo. Déjame bajo. Lechito. ¿Cómo me bajo? No me deja bajarme. Ah, ya. Oh, my God. 60 litros, sí. Ok. ¿Quieren regresar a la iglesia, matar a los locales, traer gasolina? Pues es que no hay de otra. ¿Podemos pedirla? No, no, no. Vamos, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Seguro tienen gasolina. Y seguramente son buenos samaritanos y nos prestan un poco. Ajá. ¡Va! Además, no creo que sea buena idea pasar ahorita que está lloviendo. Wilco. Tienes toda la razón, pero... Oh, my God. Si nos da uno de esos rayos, hay que bajarnos rápido a cerrar el tanque de gasolina, ¿eh? A cerrar, ¿verdad? Tanque de gasolina, aceita en el motor y el agua en el radiador. Son las tres cosas importantes, ¿ok? Ok. Ok, ok. Esto de repente se puso tenebroso, Wilco. Sí. Siento que no es buena idea pasar el río cuando está lloviendo. No, 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 no. Trae más agua. Ya se hizo de día, ya se hizo de día. A ver, a ver, a ver. No, 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 la iglesia. ¿Ya nos la pasamos? Ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Vamos a llegar. Estoy listo para poner el freno de manos. Tú dime cuándo. Espera, espera. Tú me dices. Dos, uno, ya. ¿Qué hiciste? ¡Ay, un demonio! ¿Qué? Oh, my God. ¿Qué pasó? Un demonio, un demonio, un demonio, un demonio. ¿Dónde está la camioneta? Un demonio. Aquí está, yo la tengo. ¿La camioneta? Aquí está, aquí está. ¿Qué pasó? Me morí. ¡Revive, revive! Dice, llegaste al final. ¿What? Llegaste al jump reach 100. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Salió un demonio y... Oh, my God. Llegué al final. Llegué al final. ¿Saliste volando tan lejos que llegaste al final? ¿Es en serio? Ah, no. Ahora dice que moriste. Oh, my God. Llegué al final de mi viaje. ¿Viste el vampiro? No sé. ¿Viste el vampiro? Salió un vampiro en el coche. La camioneta explotó. ¿Salieron como cinco zombies? No, 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 no. Estuvo bien extraño. ¿Vas a revivir? ¿Vas a revivir? Sí, sí, sí. Oh, my God. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Estás bien? Wilco, el motor más impresionante que he visto en mi vida. ¿Pero qué pasó? Es el mejor... ¡¿Cuál me volvió a matar?! No, Wilco, no me digas esto, no. Wilco, es el mejor motor que he visto en mi vida. ¡Impresionante! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy muerto! ¿Cómo puedes regresar aquí? ¿Dónde estás? Conmigo. No puedo. ¿Cómo crees? O sea, revivo y aparezco... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora me dice que llegué a 3.000 metros. 2.000... A ver, pero mira. Dime. Desapareció me acá. ¿Eh? Reparece conmigo. Reparece conmigo. Pero no puede... Reparece donde sea, mira. Donde quieras. Donde quieras y aquí te veo. Wilco, es que no sabes, no sabes, no sabes. No sabes la calidad de motor que me acabo de encontrar. Es así. Me volví a morir. ¿No puede revivir sin morir? No, no. Pero, plechito. Plechito. Tengo algo... Necesito que escuches. ¡Maldita sea! Te estoy escuchando. Te estoy escuchando, señor Johnson. Necesito que sigas por mí. Puse el motor. Necesito que sigas por mí, ¿ok? Te voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Ajá. Necesito que sigas por mí. Te voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchas? Sí. ¿Lo ves? Sí. Quiero que veas esta bestia. Estoy viendo. Quiero que veas esta bestia que metí ahí. ¡Ve eso! ¡Ve eso! Está hermoso. Está hermoso. ¿Estás listo? Está hermoso. A ver, plechito, espera. Espera, espera, espera. Bueno, continúa más bien. Continúa. A ver. Ya no voy a llevar el AK. No voy a llevar nada. Es hermoso, pero yo voy a parar aquí, ¿ok? Ok, ok. Wilco. ¿Plechito? Sigue por mí. Sigue por mí. ¡Piensa en mí! ¿Estás listo? A ver. ¿Cómo va a estar eso? ¿Por qué tus manos están... Landspeed Record. No sé. Pero acuérdate que necesitabas... Ya sé, no me importa. Voy de regreso. ¡Wilco! ¡Oh, my God! 120. ¡Oh! Esto va bien, ¿eh? Es una máquina. Es una máquina. Es una máquina asesina. Pero, ¿no? ¿Sabes qué, Wilco? Necesitas gasolina. ¡Llech! Pide gasolina. No, Wilco. Esto es lo que va a pasar. No tiene caso seguir sin mi hermano. Sí tiene... ¡Pasa el río! No tiene caso. No tiene caso, Wilco. Ok, por lo menos... Voy a intentarlo. Mira. Esta máquina es su... Voy a hacer lo más épico que has visto en tu vida. ¿Ok? Vas a pasar... Voy a pasar así. Volando. Volando. Voy a pasar volando. No sé por qué. No sé por qué. Lo más épico. Se apagó. Se apagó esta cosa. Es que... Ve, 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 ve. A tu izquierda. A tu izquierda. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Cuando eso baje, siempre hay que... Ok. Claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Listo? ¿Qué pases acelerar? Esperando, hagas un patito, sea aerodinámico. Aerodinámico. Mágico, va a ser. Tengo que enfriar esto. Estoy como Fórmula 1, enfriando, enfriando. Ajá. Calienta las llantas, calienta las llantas. Venga, caliento las llantas en frío motor. Exacto. Caliento llantas en frío motor. Caliento llantas en frío motor. Caliento llantas en frío motor. Flor azul, espinas rojas. Vamos. Máxima potencia. Flor azul, espinas rojas. Flor azul, espinas rojas, Wilco. Vamos. Vamos. Épico. Momento épico. Ahora sí. Ahora sí. Vamos, Wilco. Lo adiviso. Tres, dos, dos. Un sueño. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. No. Bájate, bájate. No te lojes. Maldita sea, no puedo salir. No puedo salir. Un sueño acabado, amigos. Nos vemos en la próxima.